el corazón es un paraíso y rafa un paraíso sin salsa no hay no quiero decir nada pero un paraíso sin salsa no hay gran combo de puerto rico o lo tenemos que hacer con brujería tú no tienes brujería tú no tienes brujería rafa rafa dos números más dos brujería y sin salsa no hay paraíso no para corazón es un paraíso me tiene un llave de onda aquí también no sabe para atrás de que un llave de onda de persona y volvió llave de onda sí no Música ¿Qué tú me tienes? Tú me hiciste brujería Me queremos dar mano, tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, bruja, bruja Me hiciste brujería Me hiciste brujería Me hiciste brujería Me hiciste brujería Oye, yo siento una cosa fría Tú me hiciste brujería Se me va por aquí, se me sube por allá así Tú me hiciste brujería Y cuando tú me hiciste brujería Me hiciste brujería Uy, yo siento una cosa fría Pépera, te pepera Tome, te pepera Tome, te pepera Tome, me hiciste brujería Y yo siento una cosa fría Tome, te pepera Tome, te pepera Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!